Hola amigos, ¿cómo están? Francisco Velasco aquí con otro video por ustedes. Otra previa de la Liga Mekis Clausura 2020. Hoy jornada 10, la crisis mundial no ha parado. La Liga Mekis seguimos firmes aquí. Y pues bueno, hoy el juego entre Tigres y FC Juárez en el estadio universitario de las 19 horas. Ahí lo pueden ver por el canal 5, también amigos de Estados Unidos. Creo que únicamente será por ESPN Deportes en Estados Unidos. Pero bueno, Tigres ahorita no va muy bien en el puesto número 13, 11 puntos. Bien, empatar 0-0 contra Puebla. Yo estuve presente en ese juego en vivo. Aburridísimo. Un juego muy, muy aburrido, la verdad. Ese juego de Tigres. Pero bueno, esta fue la elección que usó ahí el Tuca contra la Franja. Fue de la siguiente manera. Nahuel Guzmán en la portería. Jesús Dueñas. Pacho Mesa. Uayala. Chaka Rodríguez. Raimundo Fulgencio. Rafael Carioca. Guido Pizarro. Javier Aquino. André Pierre Guignac. Y luego Ener Valencia. Pero sí, Tigres no ha perdido en sus últimos dos juegos. Y no se han metido goles en sus últimos dos juegos tampoco. Hasta la vienda defensiva. Pero sí, el jugador va a seguir. Tiene que ser Guignac. Después de ese hat-trick que tuvo contra Pumas en el universitario. Hoy de vuelta en casa aquí el francés. Y hay que ver qué puede ser aquí André Pierre Guignac. Hacemos su habilidad que tiene. Y pues bueno, FC Juárez viene muy bien. Hasta ahorita el mejor equipo del norte. Increíble, la verdad. Pero sí, en el sexto lugar ahorita con 14 puntos. Pero vienen de perder 4-1 contra León en casa. Horrendo este resultado horrible para este equipo de dos bravos. Y pues bueno, esta fue la aleación que usó Gabriel Caballero en ese juego. Fue Iván Vázquez Mejado en la portería. El piloto Jiménez, ex Tigre. Ahí hay que ver si no da un beso ahí a Nahuel. Y luego Víctor Velázquez, Bruno Romo, Maxi Oliveira, Joaquín Esquivel, seleccionado nacional. Jefferson Intriago, William Mendieta, Mauro Fernández, Ángelo Zagal y Darío Lescano. Sí, el jugador de seguir tiene que ser Darío Lescano. El último juego un poco apagado ahí contra León. Pero claramente es el mejor jugador aquí de Juárez. Cinco goles en lo que va el torneo. Y pues es un jugador muy hábil, la verdad. Mucho físico ahí yéndose al frente. Muy buen posicionamiento también en el ataque. Muy buen delantero aquí, Darío Lescano, el paraguayo. Y hay que ver qué puede hacer en este partido. Y pues una predicción. Pienso que determina 3 a 2 Tigres. Ya sé, un poco atrevido o no, esa predicción. Pero pues bueno, pienso que va a ser un juego interesante con muchos goles aquí en el estadio universitario. Ojalá sea de esa manera. Hay que ver qué pasa hoy aquí en Nuevo León. Y pues bueno, es todo por hoy, amigos. Muchas gracias por ver el video. Se les agradece bastante. Déjenme saber sus predicciones abajo. Suscríbanse al canal para más contenido de Juárez, de Tigres, de toda la Liga Mx. Muchas gracias. Hasta la próxima.